¿Qué significa la colonia de Consejo Agrarista? Para mí la Agrarista significa todo, porque aquí prácticamente me he desarrollado como persona. Para mí esta colonia de Consejo Agrarista significa ver el crecimiento, el desarrollo, ser uno de los fundadores. Este barrio hace 30 años había tierra, había lotes baldíos, era campos de siembra, no había drenaje lógicamente. La luz, pues no había solamente una calle, solamente tenían unas 3, 4 casas cuando este barrio se fundó. Entonces poco a poco se fue viendo el desarrollo del barrio, hubo programas compartidos para poder meter la banqueta de 50, 50% del gobierno central o gobierno federal. Después se metió el pavimento, poco a poco fue creciendo todo este barrio. Precisamente este espacio era utilizado para la guerra entre dos pantallas rivales que eran de las más grandes de la zona. Este es el Deportivo Chavos Banda, así es conocido, pero formalmente se le conoce como la Casa de Cultura Consejo Agrarista. La idea de este proyecto surge en base a la unión de 35 pandillas, de líderes de 35 pandillas, desde 1996. Pero fue hasta 2007 que salió la convocatoria de mejoramiento barrial. Decidimos unirnos los chavos para poder proponer este proyecto que se desarrollara. Pues surge por ya el hartazgo de las propias pandillas, de estarse peleando, de estar generando violencia, de estar generando atracos, robos y cosas malintencionadas. Estos líderes en su momento se ponen de acuerdo y toman este espacio como centro de reunión, como centro neutral. Nosotros lo que nos imaginábamos era tener un área, un área de esparcimiento, un área donde la gente pudiera desarrollar sus proyectos, el talento que hay en el barrio. Pero no sabíamos cómo, ¿no? Entonces tuvimos la necesidad de preguntar, de informarnos, de asociarnos con alguna fundación para que nos ayudara a desarrollar las ideas que nosotros teníamos en este proyecto. Y eso se hizo en un estudio de aproximadamente tres meses, en donde líderes de la comunidad, vecinos y jóvenes hicimos una dinámica de trabajo para proponer qué áreas son las que nosotros sugeriríamos que este proyecto contara. Y yo vengo a esta área porque se me hace un espacio muy bueno para la recreación del cuerpo y de tu mente, pues yo pienso que te ayuda bastante. Aquí estamos en el segundo nivel y este es un área que ha sido rehabilitada para utilizar para taekwondo, para capoeira, para yoga. Estamos aquí en la biblioteca, yo soy maestro de música, aquí les impartimos lo que es teclado, guitarra, batería, trompeta. Estamos dándoles clases a alumnos de menores de edad, jóvenes y también de tercera edad. Estamos aquí en la biblioteca, aquí tenemos libros de arte urbano, pues hemos tenido muy buena aceptación por la gente, inclusive estamos teniendo aquí unos talleres de música. Aparte nosotros estamos basados así en darles teoría, darles práctica y ya los niños y los jóvenes y los señores ya están avanzando y poniendo más canciones, temas, temas, temas. Y si tenemos al uno más pequeño que tenemos de seis años y el más grande de 65. Creo que este es un espacio que le acerca varias posibilidades a la gente de esta colonia. Yo vengo colaborando aquí con el espacio de Chavos Banda desde hace tres años. Estoy en el área multimedia y digital. Aquí hacemos normalmente grabaciones de bandas emergentes de la zona, hacemos proyectos de audio, de radio también. Tenemos una estación de radio que ahorita está como proceso de reformateo. Pero ahorita aquí normalmente se acercan los chicos de la zona y vienen con sus propuestas y les ayudamos a producir las ideas que tienen. Los grabamos y hasta donde ellos gustan llegar. La estación de radio Chavos Banda, aquí programamos normalmente música para jóvenes y los no tan jóvenes. Manejamos géneros o programamos géneros como el rock, el hip hop, el ska, el blues. Más o menos tratamos de abarcar como todos los géneros y los gustos de todas las personas. La liga donde pueden seguir la estación es radiochavosbanda.12345.com Para mí el Deportivo Chavos Banda significa un espacio, un espacio de convivencia y de aprendizaje. Y es un motor creativo para las generaciones. Gracias por ver el video. Gracias.